Tu manera, tu manera, tu manera de mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera de mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera de mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera de mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera, no me puedo controlar ¡Adiós! 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 Así, así, y yo esperándote ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!